¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy yo, Crazy Polita y hoy les traigo un nuevo gameplay y estoy aquí con mi pareja, Max Boss. ¡Hola! Y el día de hoy vamos a jugar Tricky Towers. No sé si lo conocen, es un juego como de Tetris, ¿sí? Muy entretenido y ideal para jugar con la familia, así que vamos a comenzar. Ya, vamos a comenzar. A los amantes del Tetris, este juego lo recomiendo mucho, de verdad. ¡Hola! ¿Dónde? ¡No me copí! ¡Oh, no! No te voy a copiar porque este me va a salir bien a mí, me va a salir bien a mí. ¡Ay, no! ¿En serio pasé de largo? ¡Ah, ya! ¡Ya ganaste! A los amantes del Tetris, este juego yo lo recomiendo mucho. Espera, estoy haciendo mal, estoy dando mal el botón. ¡No, empecé mal! ¡Uh, voy, voy! Para los que no saben, este modo de juego, este minijuego de este, de aquí, corresponde al que pone más piezas y yo se puede decir que ya perdí este minijuego. Sí, el que pone más piezas es el que gana la partida. No, por apurona. Me pasó por apurona. Bueno, no sé dónde voy a colocar. No, ya, mira. Mira, mira, se me caiga todo. No, se me cayó una. Ya, me estoy, me estoy arriesgando. Este es un juego ideal para jugar con la familia. Sí, porque se puede estar de cuatro jugadores. Sí, hasta de cuatro jugadores de forma, bueno, online y offline. Sí. Sí. Y lo bueno es que es una pura pantalla, como pueden ver. Es súper entretenido, sobre todo para los más pequeñitos. No, la embarré ahí, pero... Pero no hay que hacer. Está hecho. Está hecho. No, sí. Por lo menos, mira. No, se me cayó otra. No, pero tú ya ganaste, po. Yo perdí. Mira, mira. No, se me cayó otra. Y ve. Yo lo voy a hacer con calma. No, pero ¿cómo? A ver si me puedo revinir. ¡No! Casi, casi. No, pues ya. No, no. No, no. No, no, no. Se le vino. Me he roto el reminero ahí. Sí. Ya, ¿viste? ¡Por dos nomás! O sea, yo lo hubiese hecho. O sea, podría haberla hecho. Ya. Bueno, por lo menos, gané dos. Vamos con el siguiente. Carrera. Ya, esto es una carrera. Con viento. Con viento. Oh, no, man. Hay que tratar de que el juego no... O sea, que el viento, perdón, no. Oh, no sé. No, aquí ya. Se viene... No, y encima va como rápido. Como que baja muy rápido. Bueno, que es carrera en todo caso. Sí, pues es carrera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El que la haga más rápido. El que llega al final gana. ¡No! ¡Ay, lo hice! ¡Oh, Dios! Vamos, vamos, que se fue. No, pa' Dios, pa' hoy. No, me digo bien. La cosa. Ya vale la... Perfecto. ¡Ah, no sé! No, me jodió eso. No, ahí se me cambió. No. No. Simpático. Perdón, no, 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 no sabía que... No importa. Es una competencia. No, pero si es... ¡Noooo! ¡Oh, no puede ser! No, qué mala suerte. Está arreglando. ¡Ah, te arregla tú! No, ¿dónde pongo esto? No, está... No, ¿qué pasó? ¡No! 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 ¡Se me cayó! Y así ustedes pueden ver. ¡Ja, ja, ja! ¡No, se me va a caer! ¡Se me va a caer! Ya me estoy quedando sin pantalla, por favor, muy rápido. ¡Ja, ja, ja! ¡Me apuré! ¡No! 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 No, quedó mejor... No, se me va a caer, se me va a caer. ¡Ya! ¡A la vida, a 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 la vida! ¡No! ¡Pushy, corre bien! ¡Teme, me, me, me voy a dejar la escena! ¡No, amigos! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡No! 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 ¡Estás terminando! ¡Qué es lo que haces en el YouTube! ¡No! ¡Ya! ¡Nunca! ¡Niños no intenten esto en su casa! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No, pero se caen en esta aldeceras! ¡No! ¡Si conviertes, es terrible! ¡La arena infinita! ¡Ay, no, Catron! ¡Se se cayó en el ator! ¡Se se cayó! ¡Pero mira si se caen con el viento! ¡Ah, ya sé! ¡Me da una opción! ¡No, pero compadre! ¡Compadre! ¡Me atacaste dos veces! ¡Dos veces! ¡No, pero... ¡No, porque... ¡El ganador es el mejor! ¡Ay, no, no, no! ¡No, me ganó! ¡Lleva los partidos para la aguja! ¿Me poder eliminar? ¡Chao! ¡Vamos, vamos! ¡Primero! ¡Ah, vamos! ¡Que se puede! ¡Estoy ganando, estoy ganando! ¡Ya, esta es supervivencia! ¡Ah, ya! ¡Este lo recuerdo! ¡Este tiene cierta cantidad de piezas! ¡Y hay que tratar de que no perder ninguna! ¡Porque esos corazones son tu vida! ¡Así que... ¡Está difícil esto! ¡Ay, sí! ¡Porque hay que cuidar de que no se caiga ninguna pieza! ¡Yo ya empecé mal! ¡No! ¡Ay, tiene oleada! ¡Se me había olvidado! ¡No, no! ¡Hay dos más encima! ¡No, no, no! ¡Ya perdió una vida! ¡Yo también! ¡Ya! ¡Este por lo menos me va a ayudar a... ...reforzarlo un poco! ¡Otra oleada! ¡Tan seguido! ¡No! ¡Cómo lo pongo! ¡Es gigante esta cuestión! ¡Ahí, ahí! ¡No, se me cayó! ¡No, se me cayó! ¡La hice, la hice! ¡Oh, le queda una vida! ¡Ah, no! ¡Ahí recuperó! ¡Recupere una! ¡Este es ubicado! ¡No, de nuevo! ¡Ah, pucha! ¡Oh, rápido! ¡No! 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 ¡Casi me muero! ¡Veis! ¡Estoy oxidada! ¡Ah! ¡Oye! ¡No me acuerdo de que salían tan... ...siguiendo las... ...la boñadas! ¡Oh, me lo perdí el poder! ¡Oh, me lo perdí el poder! ¡Uy, casi! ¡Ya! ¡Aquí me...! ¡No! ¡La embargué! ¡La embargué! ¡La embargué! ¡No! ¡De nuevo voy a perder el poder! ¡Oh, chavo! ¡Quien te... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ganí! ¡Ganí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fue loco! ¡Oh! ¡Estaba más difícil! ¡Ya sabrá de arte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una más te vas! ¡Una más te alcanso! ¡Ay! ¡Qué terrible! ¿Otra vez? ¡Otra! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Miren! ¡A ver! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Ya! ¡No! ¡No se si convenga hacerla rápido! ¡Oh! ¡Corre viento aquí! ¡Ah! ¡No te lo puedo! ¡Corre viento! ¡Corre viento! ¡Ya! ¡A ver! ¡Corre viento! ¡No se si sea conveniente! ¡Oh! ¡No! ¡No me rey! ¡Tengo un poder que no se ve! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡No se ve pa' qué! ¡Ah! ¡Ya ve! ¡No! ¡Se me va a ir! ¡Se me va a ir! ¡Se me va a ir! ¡Se me va! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Ya no va! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Yo tengo que alcanzar de alguna forma! ¡No! ¡Por mala! ¿Viste? ¡El karma! ¡El karma! ¡Oh no! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Mir cómo es esto! ¡No! ¡No! ¡No lo voy a poder! ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Pues si el viento está soplando para acá! ¡No! ¡Se va a caer todo! ¡No! ¡Se va a caer todo! ¡Se va a caer! ¡No! ¡Era cañoso! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Es que no voy a poder! ¡No! ¡Sí! ¡¿Qué me tiraste?! ¡No! ¡De alguna vez o de otra forma tengo que hacer tiempo! ¡No! ¡Ahora mismo me la hizo! ¡Hop! ¡Hop! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Está difícil! ¡No! ¡Es que el viento! ¡Es que el viento! ¡Ya sé! ¡Voy a armar la droga desde abajo! ¡Vamos Paola! ¡Lo lograré! ¡No sé! ¡Pero yo tengo que lograrlo! ¡Lo veremos en el próximo capítulo! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Pero cómo! ¡Ay! ¡Siempre me he vivido en este juego! ¡Pero no me puedes! ¡Ay no! Bueno, pero te... ¡Ay no! ¡Ya! ¡Perdí! ¡Aviso con anticipación! ¡Que ya perdí! ¡No! ¡Ay! ¡Este me te pone nada! ¡Oh! ¡Cómo lo viste! ¡Nada, pero... ¡Así! ¡Simpático! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡No! ¡No sé! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ya sé! ¡No! ¡No! ¡Pero vamos a hacer lo mismo! ¡Ah! ¡Pero después el grito! ¡La desesperación! ¡La desesperación! ¡No! 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 ¡Estas! ¡Son! ¡Son mortales! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Si la pongo de esta! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¡No! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta era mi redención! ¡Esta te va a caer! ¡No! ¡No se me va a caer más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ves! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, escucha! No, pero por una, o sea... ¡Oye! Puede pasar cualquier cosa. ¡Estoy a mover la vuelta! Puede pasar cualquier cosa. Ahora corre para allá el viento. ¿Para esto queda? Es carrera, yo con toda la calma del mundo No me jodio Me ha jodio No lo cayo Ah ya Empezamos Yo dije ya, si no me hace nada No lo pongo Ah si claro No lo pongo La base es lo que importa, aprendí de alguien Ay lo puse chueco No pero No se cayó Ah no se cayó Ay si vamos No No me botó la posición El viento es muy fuerte No 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 funcionó No pero ¿por qué se caen? No me quedo Ay con este? Ay con este Ese, ese Ahí Pero pucha ¿Por qué? El viento El viento No 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 pero Paola No 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 Siento que en cualquier momento se va a caer Gracias Gracias Me ayudaste Me ayudaste Me ayudaste No No Me ayudaste Me ayudaste Ay la ayudaste Ay que ganador Que ganador No No Esta me ha empatado No Esta es la decisiva No Esta es la decisiva No ¿Qué? No En esta cuestión Ya Puede pasar No Ya empezamos mal Cualquier cosa Puede pasar Cualquier Cosa A ver Pero mira Se enchuecó el tiro No Pero ya ¿En serio? Sí Claro Ay no Neblina Igual se ve algo No Pero mira Yo no veo nada Ay no Ya no veo No veo Tranquil No veo Ay sí Ahí vi Ahí vi Uy menos mal Vamos Me ayudaste Ya aquí Aquí no hay meta Aquí no hay meta Así que puedo tomarme el tiempo De nuevo Ay tengo todo el peso para allá No 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 Ocupe mi poder También lo he No estoy Uy chao Ya A ver No ¿Qué hice? Concentrase Ay por qué No Mucha Mucha Otra vez Está el piano Ay Dios No 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 Ya me di una vida Ay Dios Ay Dios No 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 GANASTE No, la volea ganó Así que ahí hubiésemos esto ¿No se volvió? Creído Se ha ganado la copa, pistón Creído Uy, ya estaba por un pelo de ganar Ya, no, ya Bueno ¿Quién ganó la supercopa? Max, vos Un aplauso Ya, eso Bueno, miren Solo la supercopa Para demostrar que igual uno se puede entretener En la casa, sin internet Oigan, este juego También lo pueden encontrar en el celular Es súper entretenido Lo pueden buscar en el celular Igual es una buena entretención Hay mapas diferentes y va a ir pasando etapas Yo lo tengo Así que lo recomiendo si es que no No tuvieran donde jugarlo y les gustaría Búsquenlo Está en Google Play Bueno, aquí terminamos el video Espero que les haya gustado Como dije anteriormente Si tienen sugerencias O si les gustaría ver algún juego en especial Comentenlo Comentenlo En una de esas quizás lo tengamos No sé Ojalá Pero de a poquito vamos a ir subiendo diferentes gameplays Ya Así que Ya Comentarios, sugerencias, dudas Acotaciones Todo lo que quieran En 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 los comentarios Así que Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Nos despedimos Chao 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 Cuídense mucho Lo más importante Quédense en su casita Bye bye Chao 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 ¡Gracias por ver!